Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Cheli, experta en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Hola gente linda, soy Luis Ventura, seguro que me conocen. Bueno, quiero, aprovecho este medio para mandarle un beso grande a la gente de Duendes y Portales Mágicos, porque allí están las mágicas. Y Liliana Cheli, muy amiga mía, les quiero mandar un beso, que tengan lo mejor, sigan la vigencia, porque en la vigencia está la permanencia. Beso grande. Venturita, chau. Bueno, quiero saludar a Duendes y Portales Mágicos, este programa que hay que darle bola, porque realmente creo que en un lugar de tanto pragmatismo, la magia nos hace falta para sobrevivir. Gracias. Aló gente de Duendes y Portales Mágicos, soy Moria Kazán, un placer saludarlos. Un saludo especial a Liliana Cheli y a sus duendes y hadas mágicas. La verdad que son realmente estupendos, brillantes. Me deslumbran mis duendes. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Duendes y Portales Mágicos. Liliana Cheli, ¿cómo estás? Aquí estamos bien, señor Alejandro Santamaría, aquí presentes como rulo de estatua firme, siendo las 22, un minuto, día 6 y con frío. Así que no tenemos la temperatura, pero frío, frío. Nosotros somos termómetros, ¿viste? Frío, calor, tibio, frío. Hoy frío, ¿eh? No tanto, pero frío, ¿eh? Fresco, sí. Durante el día estuvo muy lindo, la verdad, pero bueno, de noche ya está refrescando y bueno, estamos en el invierno. Bueno, Liliana, vamos a lo importante. Dale. Yo quiero saber qué tiene para decirnos hoy el honorable consejo deliberante de la matanza. Te cuento porque es súper, súper importante. Esta semana está casi lista la aplicación de 450.000 dosis 1 de Sputnik y de la producción argentina, que ya comenzó la producción local, también de 150.000 dosis segunda. Recordemos que tanto la primera como la segunda deben tener la aprobación por el sistema triple, o sea, del laboratorio Gamaleya y de Rusia del Instituto Admat y el propio laboratorio Rizmon. Entonces, si bien está la producción, este último paso solo sería que demoraría un poquito más la aplicación, ya que hay que enviarla a Rusia para la aprobación, pero ya es un hecho prácticamente. También quieren contar que a partir del día 7 de julio va a estar abierta la vacunación, o sea, a partir de mañana la vacunación libre para la primera dosis, para personas de mayores de 45 años. Solo debes concurrir con tu DNI a un centro vacunatorio y listo. Cada vacuna aplicada la vivimos con emoción, teniendo muy claro que la salida tiene que ser colectiva, o sea, hasta cuido mi Argentina. Vamos con todo, que bueno, a vacunarse no queda otra, está medio heavy el tema de todo. Está bravo, está bravo a nivel global, así que bueno, hay que tener cuidado, y bueno, todos esperando lo mismo, la vacunación, y bueno, seguir cuidándose igualmente. Pero vamos a salir. Claro, igualmente acordate, vacunate de la gripe, vacunate de la neumonía, vacunate. Mirá, yo me vacuné de la gripe. Sí. O algo así. El otro día, ¿no? Sí, sí, con la Spooning genial, la de la gripe me mató. Pero bueno, se ve que debo ser fuerte, ¿viste? Porque todavía seguimos en carrera, ni la gripe pudo. Sí, por supuesto. Bueno, Lili, quiero hablarte de un sorteo que lanzaste hace poco en tus redes sociales, en tu Instagram, que la gente puede participar, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y hoy toda la gente que se está anotando en el Facebook, Ale, te traje un temazo. Pero aparte del temazo, que ahora vos vas a contar todo, vamos a tener cómo trabajar. Un gran oráculo, a ver si la persona que tenemos al lado va o no va. Y de plata, necesitamos billuja, plata, ¿eh? Muy bien. Y te cuento, tenés la moneda, bárbaro. Le vamos a pedir a la gente que mientras nos espera que agarre dos moneditas. Tengan dos moneditas simplemente que les va a servir a ver qué pasa. Dos moneditas en la mano mientras nosotros hablamos. Perfecto. Me preguntabas recién del sorteo. Sobre el sorteo que lanzaste en Instagram, sí. Sí, sí, sí. Hay un sorteo que tienen tiempo hasta el día 15. O sea, 15 ya es la semanita que viene, ¿sí? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, bueno, seguirme, obvio. Una vez que me seguís, poneme un corazoncito. Y por qué querés ganarte el oráculo, la evidencia y la predicción. Vos poneme simplemente por qué, etiquetados amigos. Listo. Tres pasos. Me seguís. Por qué querés el oráculo, etiquetados amigos. Ya con eso vas participando. Es muy legal el sorteo. Se va a hacer a través de videollamada poniendo día y horario. Y muy exhaustivo. Bueno, vos lo conocés, Celsi. Está bueno. Está muy bueno, la verdad que sí. Bueno, Lili, y también te quiero consultar porque estuviste haciendo un vivo en YouTube sobre hadas. ¿Se viene algún taller al respecto? Sí, sí, sí. Por supuesto. Estuvimos haciendo vivos de hadas. Explicando a qué se debe todo el mundo referente a las hadas. La convocación, las pócimas. Si son buenas, si son malas. Si atraen el amor. ¿Qué es lo que sucede con lo sutil? Bueno, explicando todo. Pueden ver todo, todo el vivo. Y es un taller que se va a dar muy exhaustivo vía también por internet, vía online, donde después va a llegarte también todo el PDF por mail de lo que hablamos, certificados. Y se da el sábado 17 a las 10 de la noche. Mirá qué fecha, ¿eh? Sábado 17 a las 10 de la noche. Vamos a dar ahí al gran taller de hadas. Pócimas, hortilegio, conjuros. Hombres, agárrense. Y no de las manos, como dice Moria, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con el tema de hoy, que son las monedas de los duendes. Yo lo que quiero para arrancar, Lili, quiero consultarte si, o sea, ¿cuál es la relación que tienen los duendes con las monedas? A ver, yo quiero que vos hoy hagas todas las preguntas, porque te veo muy elegante ahí con esa camisucha. Te veo con peinado distinto. Veo como que hay una onda ahí media de chongoseada dando vuelta, te diría. Media chongoseada estamos. Muy tranqui, pero hoy me quise vestir bien lindo. ¿Hay novio? No, no hay nada, no. ¿Aspirante? No, no, no. Bueno, entonces te veo como radiante en búsqueda, abierto, estás abierto. Muy abierto, sí, totalmente. Sin tampoco tantas intimidades, queremos saber, pero bueno, te noto que estamos ahí, ¿eh? Sí, esa es la palabra, exacto. Bueno, y también quiero contarte que tenemos un gol de Argentina. ¡Vamos! Un gol de Argentina, aquí están avisándonos, perfecto. Vamos a Argentina, obviamente. Bueno, ahí nosotros acá haciendo el programa, pero siempre tenemos nuestros contactos que nos van a decir gol, gol y gol, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, acá también están poniendo, así que muchas gracias por avisarnos. Bueno, arranquemos. Sí, avísanos todos, cada gol que hagan, de los contrarios pongan dedo para abajo, si no dedo para arriba, por favor. Exactamente. Bueno, arrancamos, Lili, con el tema. Dale, 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 sí, con todo. Y yo quiero que la gente también vaya preguntándonos. Vos recién me habías hecho una pregunta, Ale. Sí. Repetimos. Lo que quiero saber es, digamos, si hay relación y cuál es la relación de las monedas con estos seres elementales que son los duendes. Sí, sí, mira, siempre desde antaño que las monedas tuvieron mucho, mucho que ver con estos seres. Primero por el colorcito, todo estilo de monedas, les han gustado. De hecho, los leprechaos, los irlandeses, siempre se catalogaron los duendes con las monedas. Les encanta, les atrae. Es más, siempre se decía, se te cae una moneda al piso, viste que a veces sacás del bolsillo o algo de la cartera, se te cae una moneda, no la levantes. Si está en tu casa, pateala para abajo de algún mueble, de la cama, de algún lado. Porque esa moneda la querían los duendes. Y por cábala no la levantes. Después, cuando limpias o todo, la levantas. Pero en ese momento, pateala. Si te cae en la calle la moneda, si es en la vereda o algo, si querés, levantala. Pero si la moneda se te cae en una plaza, en la tierra, dentro de una maceta que puede pasar, viste que a veces las monedas saltan y caen dentro de una maceta. Déjala, déjala. Perdiste la moneda, ya fue. Pero dejá la moneda ahí. Esa es la relación tan grande que tienen. Inclusive con oráculos, con predicciones, con un montón de cosas. Porque los duendes pueden todo y dan todo. Sí, totalmente. De hecho, yo a mi duende, a mi duende personal, le puse tres monedas doradas para él. Muy bien. Bueno, bueno, me parece bien. Y de a poquito anda agregándole más monedas. Y la gente que tenga también dos ensayos, les encantan las monedas de chocolate. De hecho, en varios kioscos te venden las monedas de chocolate. ¿Viste? Las redonditas de oro por fuera y chocolate por dentro. Y vos sabés que duran un montón. Pero a partir de los seis meses se llegan a hacer polvo. Es algo increíble. Pero esas mismas moneditas por dentro se llegan a hacer polvillos. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, entonces seguimos con el tema de las monedas. Pero también, yo acá anoté otra pregunta. Porque sé que los chinos están relacionados o se los relaciona con las monedas. ¿Esto por qué es, Lili? Sí, también. Vos viste que de hecho tenemos siempre lo que son las monedas chinas. Son estas. Las que tienen el agujerito en el medio. Las monedas chinitas. O sea, y las monedas chinas son las que más les gusta también a los duendes. O sea, todo lo que sea dorado. Yo lo que les voy a pedir... Bueno, acá me están escribiendo. Lo que les voy a pedir que por favor escriban por Facebook. No me escriban al celular porque no se puede. Pero tiene mucha relación con todo. Tanto los chinos como hay religiones también. O creencias que también tienen mucho que ver. Y a ver si adivinas cuál. Bueno, no sé. No sé cuál, pero decímelo, por favor. Buda. 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 El Buda tiene una gran relación, ¿no? Viste que cuando a veces tenés las estatuas de Buda o las venden, todos los llenan de monedas. Sí. Y los japoneses, inclusive chinos, los orientales, siempre los llenan de monedas. O sea, que vos date cuenta, en distintas culturas siempre la moneda tuvo mucho que ver. La moneda plateada o la moneda dorada. Pero en este caso la moneda que más se usa es esta. Vos sabés que aparte tiene mucho, mucho que ver, viste, con los dragones, con los animales. Te voy a contar algo que así es cortito igualmente, pero está muy bueno porque a veces la gente no lo sabe. ¿Cómo arranca el horóscopo chino? Y tiene, se ve, mucho que ver también con las monedas. Porque hay monedas que tienen animales. No como los que nos quisieron hacer acá, viste, los billetes con los animales, que ahora tengo 800 billetes. Ya no sé si están los próceres, los animales, la ballena. Tengo de todo ya. Pero los chinos en realidad con las monedas también habían puesto, y hay monedas que tienen a los animalitos. Pero cuentan las leyendas que Buda, en la iluminación de él, convoca a todos los animales de la selva. Va a hacer una reunión y convoca a todos. Pero vos sabés que solo acuden 12 animales. Y en este mismo orden, la rata, primero, el buey o el búfalo, según cuál de los dos, buey o búfalo, están catalogados como lo mismo el tigre. Luego le sigue la liebre, el gato o conejo, según vos, o sea, acudiste. Mirá, yo fui la primera que acudí, la rata. Vos estás más o menos en quinto lugar, el gato. Sí, creo, si no me equivoco, soy gato o conejo en el horóscopo chinoso. Bueno, es lo mismo, claro, porque gato o conejo, igual que búfalo o buey, están catalogados igual, según quien escriba el horóscopo. Exacto. Luego viene el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra o la oveja, que también estamos ahí. El mono, el gallo, el perro, el cerdo o el jabalí. Esos 12 animales fueron únicos que acudieron a la llamada de Buda. Y de ahí, o sea, en agradecimiento a visita o al Buda, o sea, Buda mismo les otorga ciertas cualidades y defectos a cada animal que influirán mucho en las personas que nacieron en ese año con distintos rasgos o tendencias parecidas a la personalidad. O sea, que vos dijiste que eras en horóscopo chino... Yo, si no me equivoco, soy conejo o gato. Bueno, las dos cosas te quedan geniales, ¿no? Conejo o dunga-dunga. Y gato, miau, miau con todo. Totalmente. No voy a hablar de mí porque me dan con un caño, pero a ver qué son en el horóscopo chino. Bueno, entonces, Giri, para poner en claro, entonces. Entonces, el horóscopo chino surge cuando el Buda, me dijiste, llama a los animales. Él convoca a todos, pero vienen esos 12. De ahí nace el horóscopo chino. No solo nace el horóscopo chino, sino que en ciertas monedas, que algunas tenían dragones, se crearon otras monedas en China con estos animales, debido a la, no sé, la fama que han tenido, inclusive tanto en los horóscopos, ¿sí? Bien. Por eso era muy bueno siempre llevar 12 monedas, pero 12 tenían que ser. Vos fíjate lo que yo te digo, nosotros estamos hablando de estas de China, pero nosotros en la cartera o en el billete siempre tenete 12 moneditas. De las chiquititas, ¿ves que son como cobre? 12 monedas doradas, porque traía suerte, buen adgurio, buena estrella, prosperidad, y más que nada en los negocios. Porque era relacionado el número 12 con 6 y 6. Era el yin yang, o es el yin yang para ellos, ¿entendés? O sea, lo femenino y lo masculino. Por eso siempre tendríamos que llevar las 12 monedas. Esa es como una cábala, ¿viste? Nosotros a veces decimos cábala, supersticiones y todo. Pero ¿sabés qué pasa? Suma. Suma la cábala, suma la superstición, ¿entendés? En todo esto. Entonces siempre está bueno por ahí llevar 12. No podías poner ni una más ni una menos, si no, no pongas nada. O sea, lo podías llevar suelto en una bolsita, en un paquetito o algo, pero eran 12 monedas. 12 o nada. 12 o nada. No importaba, aunque sabemos que a veces el número 13 es cabalístico, pero si vas a hacer esto, 12. 12 o nada. Y muchas veces si conseguías las monedas que tenían el hexagrama y la figura de los animales, mejor porque tenían esos hexagramas. Bien. ¿Y vos sabés qué hay más todavía? A ver. Para contarte. ¿Vamos bien con Argentina? Ahora ya moví a uno, ¿eh? Te cuento que vamos bien. Y ¿sabés qué? Me encanta que tenemos mucha gente, como siempre. Ay, a ver, a ver, lee un cachito. ¿Qué nos dice? Dale. Mucha gente conectada a pesar del partido, o tal vez más que otros días. Así que eso me pone muy contento que estén acá fieles viéndonos. Así que... Pero obvio. Bueno, acá muchos están diciendo, bueno, Romy, soy dragón de fuego. Hola, dice Yanir. Marta Olasabal, si es así, yo también tengo eso. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué Romy? ¿Qué Romy es dragón de fuego? Nuestra Romy. ¿Romy Ball? Exacto. Exacto. Es la bruja la que está siempre con nosotros, con esa capa de cabello rojo. No podía ser otra cosa que dragón de fuego. Por esos ojos que tiene que son alucinantes, Verde. Totalmente, dice Adriana. Hola, chicos. Bueno, hay mucha gente. A ver, Nati, Medina, soy conejo, soy la última en el horóscopo chancho, dice Andy. Clara, Búfalo, buenas noches. Liliana, Lili Ale, Lili Reynosa. Hola, Eliana, buenas noches. ¿Qué plantas se pueden tener para traer duendes? Analia, hermoso tema elegido para hoy. Acá había un mensaje muy gracioso. Acá, Guada Quiroga, dice, escucho los gritos de mi familia, pero yo me quedo con ustedes. Es fiel, Guada. Muy bien, muy bien. Igual Argentina va a ganar, ¿no es cierto? Pero vos quédate con nosotros y te vamos a enseñar bastantes cosas secretas. Así que igualmente cada gol lo vamos a decir acá. Así que después lo repiten. ¿Qué tanto? Bien, mirando Argentina y como siempre disfrutando el programa, dice Andy. También acá decía Graciela, que queda re lindo el naranja, Lili. Gracias. Hay mucha gente conectada. También estaba Marita Medina, así que le mandamos un beso. Mucha gente. Mari, Graciela. Bueno, besos a todos, Analia, a todos, a todos. Besos, besos enormes, enormes a todos. Y también pidiendo mucha fuerza. También en este caso tenemos que darle mucha fuerza a Maxi Marrolieri. Que bueno, hay que dar fuerza. Y pedir mucho por el papá de Maxi que hay que darle fuerza. Porque a veces atravesamos un par de cositas que nos aquejan. Pero bueno, con fuerza va a salir adelante. Así que esta es una primicia que te doy. Bueno, y qué lindo, qué lindo que esté la gente. Anótense para el sorteo. Porque después pasa lo siguiente, Ale. Y acordate, nosotros después vamos a hacer uno. Que nos van a tener, lo vamos a tener que poner acá en cámara el sorteo que hagamos. A ver, o que se gane un duende, algo por el estilo. Este va a ser de cartas. Pero que se anoten. Que sigan en Instagram. Pongan corazoncito y etiqueten amigos. Es muy, muy fácil. Pero háganlo porque después llega la fecha. Y tengo 800 personas y el sorteo lo va a hacer una máquina. Entonces, la máquina creo que lo hace algo de 7 horas antes. Bueno, no sé cómo es bien. Pero ya por más que esperes hasta último momento no entras. Y sería una picardía. Sí. Bueno, te voy a seguir contando, mi querido Alejandro. Que a través de la historia las monedas han sido un símbolo benévolo, energético para el hombre. Como Eket. ¿Sabés quién es Eket? Eket es la diosa de Egipto. Y la esposa de Kun. ¿Entendés? No del Kun Agüero. Es de otro Kun. A ver. Kun es quien creó a los hombres y a las mujeres, según la mitología de ellos, a partir del barro. ¿Entendés? Otro ejemplo podemos encontrar en otras civilizaciones como la Azteca, la Maya, quien consideraban que era el símbolo de oro, era el adgurio más grande. O sea, que tanto Kun como Eket, las creencias de ellos eran que el hombre no viene de Adán y Eva. Viste que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Otros del mono, de Adán y Eva. Bueno, ellos que se crean con barro, con arcilla. ¿Sí? Sí. Y tenían mucho, mucho que ver el elemento dorado y la moneda. Como para los aztecas también, y los mayas, todo lo que significa el oro. También en China, se cree, que esto es bueno que también lo sepa mucho la gente, se cree que los chinguanzán. ¿Qué es chinguanzán? A ver, decímelo que queda lindo. Chinguanzán. ¿Qué es chinguanzán? ¿Mono es, no? ¿Eh? ¿Qué es un mono? ¿Cómo va a ser un mono? ¿Por qué un mono, te parece? Porque me suena como a chimpancé, chinguanzán, no sé. ¿Un chimpancé? Chinguanzán. Chinguanzán. A China te matan. Y yo no me voy a estar matando, que sabe chino en serio. Y sabe en serio chino, ¿eh? Bueno, ¿qué significa eso? Chinguanzán o espíritus de los ñomos es para ellos, pero lo llaman de esa manera. Porque disfrutan contemplando la prosperidad de los hombres. Cuanto más monedas vos ponías, el chinguanzán se alegraba más y te daba 100 veces más de lo que vos habías puesto. De hecho, se tiene la creencia que los duendes son los transmutadores de energías mágicas para nuestro beneficio. Pero tenías que tener fe, ¿entendés? En el chinguanzán, vos fíjate una cosa. Y yo ahora, antes de seguir pasando a las monedas, a lo lindo que es la magia con monedas, ¿no? ¿Vieron que a veces entras a un super chino y te encontrás con un montón de figuras raras? Primero te encontrás con uno que está todo vestido con una espada así. Ese es un guerrero protector. De repente te puedes encontrar con un Buda lleno de manzanas o te hacen un triángulo de manzanas. Todas esas manzanas tienen monedas a veces dentro. También están, o sea, son de muchas, muchas creencias ellos, que a su vez son las mismas que las nuestras, por ahí con otras culturas, con otras cosas. Pero es lo mismo. Porque el chino se basaba mucho no solo en lo que es la tecnología, sino también en lo que es el dinero directamente, ¿sí? Pero hay algo que me estoy olvidando de decirte. Viste que antes hablamos que nosotros teníamos 12 monedas, ¿no es cierto? Guardábamos 12 monedas por caba, la superstición, lo que sea. Pero jamás, de los jamases, nadie tenía que tocar esas 12 monedas que vos preparabas. Porque si no esas 12 monedas perderían el poder de la bienaventura, de la energía y de la satisfacción de que vos recibas todo el dinero. ¿Entendés? No me sale ahora la palabra del beneficio, de ¡ay! No me sale la palabra de poder estar con mucho dinero. Esas monedas, 12, no las podía tocar nadie. Perfecto. Lili, ya que hablamos de las monedas, yo una vez escuché que hay gente que con dos monedas, como que hacen algo frente a una persona, que están compartiendo un momento, y ¿sabés si esa es la persona indicada o no? Es verdad, es mito. A ver, contanos de eso. Es verdad, es verdad, es verdad. No solo eso, sino se podía hacer con monedas nuestras, con monedas chinas, las que vienen agujereaditas. Siempre llevar una moneda china, pero tenía que ser también una moneda china de verdad, porque hay mucho trucho, ¿viste? Si llevas una moneda china de verdad, también era de buen augurio, ¿eh? Son las que tienen el agujerito. El agujero del medio. Espérate, todo que tiene el agujerito, está. Bien. Hablando de chino. No, no, te iba a preguntar una barbaridad. No, por favor, no. Se me vino a la cabeza, porque, mira, a veces viste que, bueno, la lengua me trabaja más rápido que el cerebro, pero se me vino a la cabeza. Hoy yo te hice una pregunta sobre los negros, la gente de Tés Oscura, ¿no? Pero a su vez, mira, entré en calor y yo aquí estoy con un calefactor, lo voy a bajar. ¿Por qué acabo de entrar en calor? Porque pensás maldades. No, no estoy pensando maldades. No estoy pensando maldades. Pero viste que el chino tiene muchos mitos, los chinos y las chinas. Viste que las chinas siempre la preguntan que son así, ¿no? Pero el chino, qué sé yo, porque uno lo ve chiquitito, viste. Sí, dice que sí. No, espera, me estoy equivocando. El chino es el alto, el japonés es el chiquitito. Sí, todo lo que sería la cultura oriental, sí. Dice. ¿Qué oriental con ese? ¿Pero tenés alguna, algo para preguntarme? No, la verdad que no, no al respecto, pero es un mito que yo creo que es real. ¿Qué? ¿Qué mito es real? No lo sé. No, no, no voy a decirlo acá en este momento, no sería el momento indicado. Pero no lo sé, no, no tengo ni idea del chino, vos decís del chino, del japonés, porque el chino es el alto, el japonés es el chiquitito, y el coreano creo que también es alto, robusto, pero che, nomás, no sé cuál. No sé, después fuera, en el corte te cuento, te mando un mensaje y te cuento. La gente que lo sepa que escriba en el Facebook, bueno, alguna otra preguntita y vamos a pasar a lo lindo, a las dos monedas. Pregunta Cristina, ¿las 12 monedas deben ser del mismo valor? No, no, la cuestión que sean doradas, no hace falta que sean del mismo valor. Si por Cábala querés poner del mismo valor, bienvenido sea, pero es lo mismo, no, no. Tienen que ser 12, la cuestión es el número, 12. Bien, 12, 12 monedas. ¿Dónde van a la pregunta? Sí, 12 moneditas. Acá hay muchos que dicen, contá, decilo, dale, picardía, dale, después Claudia dice qué hermosa sonrisa tiene Alejandro, gracias. No, yo no dije nada. Sí, lo dijo, sí, sí, dijo, dijo. Yo no sé quién es Alejandra, pero dijo, dijo. Hay un mito con respecto a eso, y yo creo que es verdad, yo creo. ¿Qué? Nunca estuve con un chino. Yo tampoco, por eso no lo sé. Si no, ¿por qué hablas? Si no sabés. Y porque hay gente que a uno le puede contar, uno... Un amigo, siempre te cuenta un amigo, ¿no? Claro, te conté un amigo. No, no, realmente no, no lo pude comprobar, pero yo creo que es real el mito, el famoso mito. ¿Cuál es el mito? No lo sé, yo te juro, no lo sé el mito. No es que quiero decirte algo o que me lo digas, pero no lo sé el mito. Pero, no sé, no puedo hacer señas. Estamos en horario de protección al menor, Argentina no mete un gol, no nos saca de esto, no pasa nada. Bueno, no importa. Bueno, vamos a nuestro oráculo, ¿sí? Dale. Pero después me contás, aunque sea. En la propaganda me contás cuál es el mito, porque en serio no lo sé. Dale. Si no habría que ir a algún super chino, ¿viste? Y preguntar, ¿no? O mirar. Bueno, lo que yo le voy a decir ahora a la gente, que si es verdad lo que vos decís, ya desde antaño viene algo. Uno decía, ¿cómo sabemos si la persona que por ahí está a nuestro lado es la correcta? Claro. Entonces, lo único que necesitabas, por eso también los chinos, bueno, son los creadores de Lichin y demás, necesitábamos dos moneditas. Pero dos moneditas que vos distingas bien, la cara y la seca, ¿entendés? Que vos te des cuenta bien cuál es la cara y cuál es la seca. La cara, siempre acordate que es la figura, ¿entendés? La cara sería esto. Y no veo, gracias que veo. Sí, ahí sí, la cara sería eso. Y esto sería la seca. Ahí está, donde tiene el numerito sería la seca. La cara. La cara. Según qué moneda uses. Yo ponele, acá en las chinas de un lado tiene el dragón y del otro tiene cuatro simbolitos. Y de un lado tiene el dragón. Entonces recuerde, eso es lo único que tenemos que saber de estas dos monedas para darnos cuenta. Si la persona que tenemos al lado va como pila o no. Pero lo digo ya porque tarda un poquito, vamos a un tema musical mientras la gente prepara sus dos monedas. Yo diría que vayamos al tema musical que es hermoso el tema y cuando volvemos del tema lo contaste. ¿Te parece? Por fin, mientras estamos en el tema ya contame qué pasa con el chino. Dale, ahí te mando mensaje. Dale, Mica. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas Por buscar ese lugar Que nos hace sentir vivos Quiero ser, querer, buscar Volver a empezar Una vez más Sentir que tú has cambiado Dejando atrás el pasado Puedo ir Seguir Vivir Luchar por un sueño Hasta morir Llegar donde nadie Donde nadie Ha llegado Llevando el presente A mi lado El presente a mi lado Tantas veces nos perdemos Sin saber cómo encontrarnos Tantas veces nos caímos Y hoy nos toca levantarnos Aunque nos duela La vida es buena Ser tú mismo Es tu bandera No dejes de vivir A tu manera Piensa en el mañana Sin que pierdas el andar Date una oportunidad Que es hora de volar Vive hoy Tienes para ti El mundo entero Siempre dando vueltas Y más vueltas Por buscar ese lugar Que nos hace sentir vivos Quiero ser, querer, buscar Volver a empezar Una vez más Sentir que todo ha cambiado Todo ha cambiado Dejando atrás El pasado Atrás El pasado Puedo ir Seguir Vivir Luchar por un sueño Hasta morir Llegar donde nadie Donde nadie Ha llegado Llevando el presente A mi lado El presente A mi lado Hoy has despertado Con las ganas De volar Liliana Soy Roberto Funes Robertito Y les mando Un beso grande A ustedes Y a todos los duendes Y todos los angelitos ¡Ay, Coteva! Hola, soy Ronnie Arias Quiero mandarle un beso Muy grande A todos los que hacen Duendes y portales mágicos Chicas Este programa No sé si será el de la chiqui Pero trae suerte Besos Contactate con Liliana Cheli Para saber el nombre De tu duende personal Tener una consulta personalizada O estar al tanto De los diversos talleres O cursos Para mejorar tu calidad de vida Teléfonos 4488-0248-4657-2310 Para más información Ingresá en www.lilianacheli.com.ar Bueno, continuamos Lilia acá Hay personas que Meta a contestar también A ver, decime Hay algunas personas Que están diciendo Yo quiero saber ¿Cuál es el mito? Dice Cristina Bueno, la verdad que No podemos decirlo al aire Pero bueno Después lo contamos Mira, a ver A veces Creo que Por ahí hay algún chino Chey se nos enoja ¿No tenemos ningún chino? No, no creo Pero La verdad La verdad Cuando era chica Hace mucho Antes de casarme Con el Niomo A la vuelta Había un chino Yo tenía dos amigos Que eran chinos No, por eso sabía Pero tenía dos amigos Que eran chinos Uno se llamaba Creo que Chan Y el otro Lee Algo así Después perdía el contacto ¿No? Sí Pero Según entendidos O películas O todo Al ser chiquitito Todo es chiquito Pero bueno Debe tener Qué sé yo Cierto diámetro Mira lo que me estás haciendo decir ¿Eh? Basta Salgamos de acá Vamos a lo nuestro Que son las monedas A lo que a vos Te compete Sin hablar De nada personal No, no Totalmente Bueno Vamos con Con eso entonces ¿Qué era tu pregunta? Volvamos a la pregunta De las dos monedas Y por qué me lo pregunté Te distraes Lili Te pones como loca Te distraes Escuchá Son días ¿Vos sabés que son días? Hay días que digo Qué sé yo Qué pasa No sé Me agarra el espíritu De la rampolla Viste algo de eso Qué sé yo Lili Y hoy Vos sabés que Anoche Facebook me estaba recordando Hoy se cumple un año Del programa del mate Ya un año Un año En ese programa Se desbarrancó mucho Sin querer Bueno pero como todos los programas Yo siempre digo Y lo compartimos con Mica Los programas Creo que tienen vida propia Porque nunca sabemos Qué va a pasar El martes pasado Fue tremendo Yo quedé shockeada El martes pasado Sí Fue Estuvimos un par de programas Medio raros ¿Viste? Fuertes Muy raritos Muy fuertes Pero bueno Es lo que hay Y es lo que Lo que tenemos Y como yo siempre digo Ahora el mes de julio Están bien jodidos Así que tenemos que intentar De estar Pur para arriba Bueno vamos a lo nuestro Vamos a las monedas Dale Cara seca ¿Cómo era? Dale Nosotros recuerden siempre Primero tus dos moneditas Y trata siempre de reconocer Cuál es la cara o la seca Ahora Vos querés preguntar por alguien Vos sale Querés preguntar por alguien Mentalizate la cara De quien Vos quieras preguntar Qué sé yo Vamos a preguntar por Pepito Pérez ¿No es cierto? Entonces vos agarrabas Las monedas Y había que energizarlas Bien Pero no importa Cómo estén Si cara No importa No, no, no Si nomás emula Entonces Energizabas bien Bien tus monedas Mentalizándote Con la cara De la persona Que querías Que podía ser Novio Aspirante Hermano Padre Socio Lo que se te ocurra Ok Entonces hacías Como un oráculo ¿Sí? ¿Qué hacías con estas monedas? Las calentabas bien Pasándolas Bien 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 Y tenían que decir Si este amor Es el correcto Que así sea Y si este amor Es un error Que así sea O sea Queremos saber Si es correcto Que así sea Y si es un error Que así sea Una vez que teníamos Una vez que teníamos Nuestras monedas Bien calentaditas Que se hacían En espacio Entre tres minutos A siete minutos Bien caliente La moneda Bien frotado Ok Si Bien 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 Que vos de eso Debes saber Bastante Bien Así Frotadita Así ¿Qué hacías? Pensabas en la persona Y la tirabas La Bueno Soltamos la moneda Y ahora vemos Cómo quedó Tu moneda Pero presten atención Bien Porque acá tenemos Cómo puede llegar A quedar La moneda O sea La interpretación Yo lo que les voy a pedir A todas Que tomen nota De la interpretación O vuelvan a mirarlo Y todo porque tiene Varias interpretaciones Solo son dos moneditas Y no es tan Aburrido No Si las monedas Caen juntas Una al lado De la otra Del lado De la cara Digamos Las dos Medio cara Y está una Al lado De la otra ¿Sí? Es lo correcto Es la persona Correcta Es el amor Correcto Es todo un sí Correcto ¿Sí? ¿Qué te dio a vos Que me está poniendo Esa cara? No A mí me cayó Separadas Sí Unas caras Y otras secas Separadas Pero un cachito así Bueno Bastante separadas Como el chino Bastante separadas Ahí dijiste El mito sobre el chino Bueno Ahora bien Sabemos que si caen Una al lado de la otra Cara Es un sí Está correcto Si están Una encima De la otra Cara con cara ¿Sí? Sí Significa Que se corresponden O sea que solo No es un sí Sino que ambos Tienen un equilibrio Y es todo correspondido ¿Sí? Bien Ahora bien Si en esta moneda Cae Una cara Y la otra Seca Es que ese amor Está con un poquito De problemas Pero no será imposible Tenemos un poquitín De problemas Según la distancia Si es así Mucho problema Si es así Menos problema Pero vamos a estar Con un poquitín De problemas Que es lo que Te pasó a vos ¿No es cierto? A mí Sí A mí me salió Una cara Y otra seca Y a una distancia Más o menos así Entre moneda y moneda Bueno Ahí está O sea De repente No es que Que haya Quedado mal Sino que Queda de esa manera Bien Bueno Ahora bien Ahora Si ambas Salen Digamos Con la seca Directamente Antes habían salido Con cara Ahora ambas No salen Con seca Las dos juntitas Es que realmente Es un error No tenemos que estar Al lado de esa persona Porque podemos sufrir Y porque es un error Ok Pero si salen También La seca Pero distanciada Es como que no Nunca llegará A un estilo Y nunca se va A producir Ese encuentro Que queremos Pero ¿Qué pasa? Si sale La seca Una encima De la otra Así Ni siquiera Te la arrimes Claro Ni siquiera Te la arrimes Directo ¿Sí? Bueno Ahí ya están dichas Todas las posibilidades De la moneda Si querés Perfecto Lo repasamos ¿Eh? Un cachito Para que no queden dudas Pero es muy fácil Y también después Viene su conjuro O sea Que si las monedas Caen juntitas Cara con cara Es un amor Correcto O la pregunta Que vos hacés Sobre la persona Es correcta Si están Una encima De la otra Obviamente Con la cara No solo es correcto Sino que se corresponden Que están geniales Ahora Si cae Una de cara Y otra de seca Es que el amor Y están un poquito Distanciados Que el amor Tendrá una especie De problemillas No es imposible Pero va a haber Un par de roces De inconvenientes Ahora Si ambas monedas Caen de seca Significa Que este amor Puede darse Pero es un error Hay que ver Por qué es un error Ahora Si salen Seca Pero muy Distanciadas Nunca serán Frecuentados Nunca será Con buen adgurio Nunca será nada Directamente Y si salen Digamos La seca Una encima De la otra Directamente Obviá todo Ni te la acerque Ni nada Apuntá para otro rumbo Tu ruta Tu ruta No es mi ruta Lo hacían Por ahí Vos ibas A comer Se hacía Cuando recién Acá empezaron Los restaurantes Chinos O japoneses Entonces vos te encontrabas Viste Una China Con la Como es que se llama El kimono Viste Todo Y por ahí La veías Con dos moneditas Y te decía ¿Querés hacer preguntas? Bueno Soy malísima Con todo ¿No? Y por ahí vos preguntabas Si era un juego Que se hacía Pero un juego Predictivo Y también lo hacen Muchos los gitanos Estos Bien Así que Ahí tenemos Lo expliqué En espacio De minutos Genial Y se entendió ¿Sí? Perfecto El que no lo entendió O tiene dudas Puede después ver el vivo Bárbaro ¿Hay alguna preguntita En el Facebook? No hay ninguna Preguntita A ver A ver Estoy actualizando Está Cualquier moneda Lili Puede ser Salió Cualquier moneda Un minutito Saludos a todos Estoy en vivo En la radio Mamita Un besito a mi yerno Ya está Porque mis hijas Viste Me escriben Entonces Claro Son así Es la familia Totalmente Bueno A ver Cualquier moneda Me preguntabas Sí Cualquier moneda La cuestión que vos distingas Que sea cara Y que sea seca Cualquier moneda Puede darse También Había un Conjuro de dinero Y este Presten mucha atención Pero presten bien Atención Porque Si bien muchos dicen No tenemos perlas A los chanchos Pero yo creo que en este momento Está bueno que lo sepan Yo lo voy a decir Algunas veces Pero después Por favor Yo en serio Les pido por favor Porque mi celular Está explotado Y el otro día En el vivo Yo digo Conjuros o algo Si yo les digo Yo se los mando Se los mando Pero esto no se los voy a mandar Entonces no me lo pidan Vean muchas veces El programa Ahí tienen a Alejandro Que él puede Que se arregle a Alejandro Pero traten de escuchar Muy bien todo Porque era un detalle Que se hacía Con monedas Para la fortuna Y que también lo hacían Y lo hacen Mucho en Japón En China En Corea Bueno en todo Oriente Y es súper fácil Y tenés los ingredientes justos Vas a necesitar monedas Y harina ¿Sí? La harina Tenés que tratar De que sea la harina Más finita Creo que en este caso No sé si es 4-0 5-0 Pero la harina Más delgada Y más finita Que utilices ¿Sí? Bien El secreto está En que vas a tener De 3 a 7 monedas ¿Sí? Sí Esas mismas monedas Las vas obviamente A calentar Con un conjuro A ver Estas monedas Que aquí guardo Con secretos De duendes Atraigo Las conjuro Aquí ahora Dotada De secretos sagrados Bien Estas monedas Que aquí guardo Con secretos De duendes Atraigo Las conjuro Aquí Y ahora Dotadas De secretos Sagrados Perfecto Mientras vos leías Tu conjuro Siempre léelo Los conjuros Porque a veces Te equivocás Viste Son muchos juegos Hay que escribirlo Y lo vas leyendo Como una filmación Perfecto Lo vas leyendo Esto Mirá Cómo fue creciendo Que hasta Llega a Brasil Llega a Latinoamérica Va pasando Esto de boca En boca Entonces teníamos Nuestras monedas Siempre tenían que ser doradas Se agarraba un copón Lo mejor posible Y se tiraban Las monedas ¿Sí? Que estén siempre Siempre acá ¿Y qué era lo que hacía? Se podía poner En un copón Siempre que sea De cristal Nunca Plástico Hiciera un plato Que sea Lo más blanco O transparente Posible Si es de porcelana Mejor Y se agarraba Harina Sí Y se colocaba Sobre Las monedas O sea Como que tapás La moneda Con la harina Como que tapás Las monedas Con harina Y se volvía A decir El conjurón De osil Que es de osil Con el dedo Que señala El que apuntamos Girando En torno A las agujas Del reloj Revolviendo La harina Y las monedas Estas monedas Que aquí guardo Con secretos De duendes Atraigo Las conjuro Aquí y ahora Dotadas De secretos Sagrados ¿Sí? ¿Qué hacías con esto? Lo ponías Arriba de una alacena Tenía que estar En la cocina Porque la cocina En la parte De la abundancia Que más atrae Entonces tenía que estar En la cocina Bien Durante Siete días De tu vida Todos los días Agarrabas harina Y le echabas Una cucharita Y volvías A decir El conjuro Siete días Si un día Te olvidabas Chao En el horno Había que empezar De nuevo No importaba El horario Pero siete días Seguidos Vos tenías Que hacer esto Bien A los siete días Que pasaban ¿Qué ibas a hacer? Ibas a sacar Las monedas Con la harina Y todo Y la ibas A frotar Yo no lo voy a hacer ahora Porque me voy a Enchastrar toda Pero sacabas Pero sacabas la moneda Con la harina Incluida La frotabas bien En tus manos Con la harina Y las monedas ¿Sí? Perfecto Ibas a decir Ibas a decir Algo muy Muy firme Y lo pronunciabas Todas las veces Que vos querías Se decía solo Tres palabras Eran Pero una Era muy específica Y escuchen bien En otro O-a-a-fumán O-a-a-fumán Dame dinero Se pronuncia O-ja-fumán Dame dinero O-ja-jumán Dame dinero O-ja-jumán Dame dinero O-ja-jumán En este caso Era una deidad De oriente Y le pedías dinero Tres veces Después que estabas Siete días En la harina La frotabas En la mano Nombrando O-ja-jumán Por favor O-ja-fumán No empiecen a googlearlo Van a escribir mal Le van a decir Cualquier verdura Esta es la justa Y la aposta De este ritual Así que traten De hacerlo Se escribe O-a-fumán Dame dinero Y se pronuncia O-ja-fumán Dame dinero ¿Sí? Siempre con la harina Si te olvidabas Uno de los siete días De colocar harina Dar vuelta Grandeoxil Con el conjuro Ya esto no te servía ¿Sí? Claro Tenés que hacerlo Tal cual Todos los días Y luego Las moneditas Estas Las dejabas Donde vos guardás La plata No donde vos Llevas la plata Todos los días Sino donde nosotros Tenemos un pequeño ahorrito Aunque tengas Diez pesos No importa Es ahí donde Tenía que estar Para que esa plata Crezca, crezca Y crezca mucho ¿Sí? Perfecto Se podía hacer Una vez Al mes ¿Sí? Ah, bien Creo que llegué Rapidísimo Para poder enseñar Estos dos rituales Espero que les haya gustado Y bueno A ver qué dice la gente Contame algo Bueno Pregunta Acá pregunto Bueno Alejandra dice Alejandra Pieri Besos chicos Aquí desde Santa Teresita Me encanta escucharlo Así que le mandamos un beso Alejandra Es de Santa Teresita Cerca de donde estuvimos Cerquísima 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 Ya iremos Te vamos a decir Cuando vamos Volveremos Acá Quiero Ah está Cris Sara Te pregunta ¿Puede ser copa de vidrio? Porque vos dijiste cristal Pero ¿Puede ser de vidrio? Sí, sí, obvio Ya el cristal casi ni se usa Pero la cuestión Que sea vidrio Porque a veces Los ponen en plástico No, tiene que ser vidrio Y que sea lo más ancha En boca posible Porque si pones una copa Que sea muy honda Y fina No nos va a servir Boca ancha O bien un bolsito O algo Boca ancha Perfecto Perfecto Cualquier moneda es Lili Hola corazón Liliana Dice Dina Y Ale Recién me conecto Tengo un compañero Con COVID en mi trabajo Bueno, le mandamos un beso Dina Que se recupere Guadi Paz También dice Hola Lili Soy Guada Hola Lili Ale Soy Guada Sarte Muy bueno programa de hoy Así que Muchas gracias Mucha gente conectada A pesar del partido Mucha Así que Buenísimo Bueno, gracias Y el partido Creo que seguimos Con el uno de Argentina No nos metieron Ningún gol en contra Nada O sea que estamos ahí Bien en eso Yo les cuento Me alegro que estén Mucho conectados Sigan los ritualcitos Que vamos haciendo siempre Porque todo suma Todo da resultados Yo vengo diciendo Desde el otro día Del vivo Desde el martes pasado Que estuvimos en la radio Y todo Julio es un mes jodido Junio ya es jodido Pero julio Ni les cuento Entonces vamos preparándonos Un poquito Para lo que es la Pachamama El primero de agosto Traten De pasarlo Lo mejor posible Yo sé que hay mucha gente Con energías encontradas Muchas mentiras Muchas cosas Ayer me enteré De algo Loquísimo No lo puedo decir Porque bueno No se puede decir acá Pero me enteré De una locura Una barbaridad Y vos decís A veces la gente ¿Cómo puede hablar Tantas barbaridades? No lo entendés Implicando a otras personas Pero bueno Y a veces Hasta personas Que son profesionales Y que atienden gente No voy a decir Qué profesión Porque va a caer Así de maduro Pero bueno Es así la vida ¿Qué va a ser? Totalmente Bueno Y alguna otra preguntita Algo Pregunta Cris ¿Qué se hace después De los siete días Con la harina? La harina Fuera Va al agua La podés dejar en la tierra Como quieras Y las moneditas Como dijimos La vas a guardar En algún lugar Donde vos guardés El dinero Pero si no La harina Se desecha Se va Pero tiene que ser La harina Y la harina De mejor calidad Bien Dice Alejandra Condori ¿Queda grabar el programa? Lili sí Por supuesto Queda grabado Y además está En la plataforma De Facebook De conexión Además está En el Facebook En los distintos Facebook de Lili Está también en el mío Así que lo pueden ver Está en el grupo Que lleva a cabo María También En el grupo Que lleva a cabo María Marta Duendes Brujas Lo tenés en todos lados Quiero Recibí un mail Viste que el correo Quebró Yo estoy en litigio Con el correo Por Dos encomiendas Que me quedaron varadas Estoy De acuerdo Tratando de solucionar eso Sigo acá Sé que me estás viendo Porque me estás viendo En vivo Pero estoy solucionándolo Y jamás me quedo Con nada de nadie Es más Te he dado hasta talleres Y todo Para que puedas estar Y vamos a seguiros Si querés participar En el taller de las hadas Lo que pasa Que lamentablemente A veces La política Los países El COVID No sé a qué echarle la culpa Es la primera vez Que me pasa En tantos años Pero bueno Es así No queda otra Bueno Lili Estamos llegando al final Se terminó Se pasó rápido Estuvo buenísimo El programa de hoy Me encantó Muy buenos los rituales Y tenemos sorpresa Para el martes que viene ¿No? Sí Ya tenemos cuál va a ser el tema No lo vamos a decir hoy Pero ya va a estar buenísimo Estén atentos Porque el martes que viene Vamos a saber algo Muy importante Vale Decilo El martes que viene Vamos a saber Si alguien nos hizo algún trabajo O no ¿Estás embrujado? Mirarnos el martes que viene Ahí está A ver si estamos embrujados Yo me manché Me voy a probar Porque por ahí estoy embrujada ¿Viste? Sí Así que El martes que viene Lo vamos a descubrir Todos juntos acá En el programa Bueno Me voy despidiendo de mi parte Lili Me encantó el programa Nos vemos el martes Gracias a todos Por estar siempre Tan fieles Conectados con nosotros Lo que no se celebra Se va de nuestras vidas Ya lo creo Y agradeciendo mucho Mucho a todos también Deseando que gane Argentina Feliz 9 de julio Que estamos de feriado El viernes Bueno Y hasta el martes próximo Porque este mundo Solo es visible Para aquel que sepa Donde mirar Dale Besito grande Te quiero mucho Besito a todos Chau chau Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara P